Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy volvemos al taller de Cubeando y vamos a intercambiar piezas de estos dos Megaminks. Dentro cabecera. Pues a mí siempre me ha llamado la atención la esfera Megaminks de Calvin. Os dejo por aquí una foto. Sobre todo la versión que tiene solo 6 colores. Digamos que cada, lo que serían dos caras adyacentes del Megaminks tienen un solo color. También un poco estilo Penrose. Y además bueno, está convertido en una esfera. Pero me parece un puzzle un poco caro y la verdad a estas alturas tampoco me apetece ya mucho comprarlo. Porque ya tampoco es siquiera novedad y tal. Y me pareció más divertido hacerme un Megaminks de 6 colores con estos dos. Al estilo de como hicimos el otro día los cubos ilusión. Pues vamos a ver si quitamos todas las piezas, las volvemos a juntar y a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ir desmontando. Y yo creo que voy a quitar la tapa del centro. Porque está bastante prieto y si no me va a costar mucho sacar las piezas. Vamos a ver por dónde saco la tapa. Aquí está. Vamos a aflojarla. De todas formas va a haber que aflojar tornillos esta vez ya... Yo creo que sí o sí. Aunque bueno... Dejadme ver de qué color son las partes de abajo de los centros. Porque si son todas blancas a lo mejor hago lo mismo que con los Meilong. No, aquí tienen color. Aunque no se van a ver mucho, yo creo que vamos a cambiarlas. Todas que va a quedar mucho mejor. Vamos a despiezar esto. Y a ver qué esquema de colores hago. Porque me van a salir dos. Y todavía no tengo muy claro qué esquema de colores hacer. Una claramente la quiero hacer con el esquema de colores típico de un 3x3. Pero también hay variantes dependiendo de, por ejemplo, si esto es blanco y blanco. Pues el azul lo podemos poner aquí y aquí. Así en vertical o lo podríamos poner aquí y aquí en horizontal. Por ejemplo, si esto fuera blanco, aquí iría el azul. Aquí el rojo. Aquí el verde. Aquí el naranja. Y aquí el amarillo. Así que, bueno, pues ya veremos. Voy a ir desmontando. Y igual corto en un momento. Porque esto va a dar bastante más trabajo que los 3x3. Son un montón de piezas, la verdad. Tengo que hacerme un esquema de cómo quiero, como os decía, el patrón de colores. Porque, pues si no, seguramente me voy a perder. Y no voy a tener claro cómo tengo que ensamblar las piezas. ¡Hola! ¿Dónde se ha ido esa? Bueno, luego la cojo. Y el otro, pues me van a quedar, a ver qué colores me quedan para el otro. Morado y rosa, que los pondré opuestos, como si fueran el rojo y el naranja. Ahora, el gris y el crema, que los pondré en el lugar del blanco y del amarillo, supongo. Y azul claro y verde claro. Vale, pues yo creo que ese va a ser el esquema de colores. Vamos a juntar todas las piezas por aquí. A ver la tapa del centro, que no se me despiste. Ese lo voy a poner a un lado. Y bueno, voy a quitar, ya os digo, también las tapas de todos los centros. Porque aquí va a haber que hacer trabajo de destornillador. No sé qué tal va a quedar, pero bueno, a mí me apetece. Me apetece hacer esta modificación. Y, pues ya veremos. Y después, el segundo que haga, pues, os había dicho que a lo mejor lo sorteaba. O ya veremos qué hago con él. Porque a lo mejor lo intercambio. Porque me suena de alguien por ahí que está haciendo unos cubos ilusión. Pero 4x4, no como los 3x3 que hice yo. Y que están quedando bastante chulos también. Así que, pues a lo mejor hago algún intercambio. Ya veremos. Bueno, aquí está el núcleo. Queda chulísimo, la verdad. Voy a desmontar el otro y vengo enseguida. Bueno, ya tengo aquí los dos Megamings desmontados. Y ahora vamos a poner, para hacerme una idea, a ver, las dos tapas blancas. Las dos amarillas. Las dos verdes oscuras. Me estoy dando cuenta de que no lo estáis viendo. Aquí tengo las tapas de los colores con los que voy a hacer uno de ellos. Y aquí, pues, morado y rosa. Gris y amarillo pálido. A ver, yo creo que ahora sí se ve. Y bueno, voy a empezar a quitar, por ejemplo, para aprovechar y no tener que mover ni el rojo ni el azul. Vamos a ver. Voy a quitar este amarillo. A ver, este blanco le había aflojado antes un poquito. Vamos a quitar este amarillo y vamos a poner aquí el otro blanco. Lo sacamos por completo. Este amarillo lo voy a necesitar aquí. Y le vamos a poner... Este otro blanco. No lo voy a hacer todo en cámara, porque si no os vais a aburrir muchísimo. Pero para que os hagáis una idea... Y ahora este blanco lo pongo al lado de este blanco. Vamos a apretar con cuidado. Eso es. Os voy a dejar todos un poquito más flojos para que luego sea más fácil ir colocando las piezas. Así. Y ahora, blanco y blanco. Y aquí iría azul y azul. Blanco y blanco, azul y azul. Y aquí irían... Rojo y rojo. Así que voy a poner... También, donde está este rosa, voy a poner otro azul. Este rosa ya lo voy a dejar para este lado. Este azul... Me lo voy a traer para acá. Y... Lo ponemos aquí. Conviene meter... El tornillo bien derecho, porque si no podemos pasar de rosca... El núcleo... Y sería una pena. Lo apretamos un poquito más... Vale. Blanco, blanco, azul, azul. Ahora, donde está este verde, que lo tengo que quitar... Ponemos el otro rojo. Y luego ya voy a seguir... Y vuelvo cuando tenga todos los centros colocados en su sitio. Este verde lo dejamos por aquí. Y tengo que conseguir el otro rojo de aquí. Os iba a decir que si teníais alguna idea para hacer el patrón de colores diferente, que me lo dijerais. Pero vosotros estáis viendo esto ya grabado, así que no me podéis decir nada. Pero bueno. Yo voy a ir a lo clásico. Porque es lo que me apetecía. Y bueno, os vais haciendo una idea. La elección, aparte de los colores, era pues... Si los azules los poníamos aquí en vertical, o como están los rojos, en horizontal. En ese caso, pues los rojos vendrían aquí en vertical. Ahora aquí irán los verdes, aquí los naranjas, y aquí arriba los amarillos. Bueno. Ya tengo los dos núcleos otra vez con todos los centros preparados. Este sería el que es blanco. Azul, rojo, verde, naranja y amarillo. Y el otro he puesto en lugar del blanco el gris, y luego el azul clarito. En lugar del rojo, el violeta, el verde clarito. Y en lugar del naranja, el rosa. Y en lugar del amarillo, pues el crema. Y ahora hay que desmontar todas las piezas. Bueno, todas, todas no, por ejemplo. Por ejemplo, aristas azul y blancas voy a necesitar, así que esta arista no me voy a molestar en desmontarla. Pero bueno, todo el resto de piezas sí que voy a tener que separarlas. Y aquí voy a separarlas. Estos Kiji tienen una pequeña separación aquí, en el pie, en esta zona, que metiendo la uña o un cúter son muy fáciles de separar. Así que voy a ir separando colores también para un lado y para otro, porque me queda, a ver si lo veis aquí, veis hay una ranurita ahí, por la que se puede meter la uña y separar las dos piezas. Amarillas, blancas, y bueno, con las esquinas, pues aquí por el pie, también es fácil separar y salen bastante bien. No tiene mayor problema. Bueno, ya estoy acabando de separar todas las piezas de estos colores. Las aristas que he pensado que me pueden servir, pues no las he desmontado. Tengo por aquí rojas y blancas, amarillas y naranjas, amarillas y azules, azules y blancas, rojas y azules, verdes y rojas. Y yo creo que alguna esquina más también como esta, que no necesitaré desmontarla, como esta o como esta. Aunque tengo que asegurarme. Y bueno, pues ya las últimas aristas, que con el cúter, pues es que es tan fácil como introducirlo por aquí y separar. La naranja por aquí, la verde al otro montón, que lo tengo aquí fuera de cámara ya, con las piezas para el otro cubo. Rosa por ahí y esta última ya. Verde por aquí y crema por allá. Y ahora, pues nada, es cuestión de ir ensamblando piezas y colocándolas en su sitio. Vamos a ver, por ejemplo, esta esquina. Pues esta esquina iría aquí. Sí que aquí hay una esquina azul, blanca y roja. Lo primero es, vamos a poner la arista al revés. Ponemos esta arista aquí. Y ahora, vamos a ver, aquí iría esta esquina. Efectivamente. Aquí iría una, ¿qué iría aquí? Una arista blanca y roja. Y estas pocas piezas, que sí que las tengo, pues las puedo ir colocando. Las que no tenga, pues no me quedará más remedio que irlas ensamblando con las piezas que tengo aquí. Por ejemplo, aquí iría otra arista azul y roja. Vamos a ver, si no se me saltan todas las piezas otra vez por los aires. Muy bien, pues vamos a empezar a construir a partir de aquí. ¿Qué esquina iría aquí? Pues blanca. Esta blanca roja y verde la voy a dejar, pero necesitaría una blanca, roja y roja. ¿Verdad? No he ordenado las piezas, porque la última vez las esparcitas por aquí, bien colocaditas, tardé un montón y no me sirvió de nada. Ahora, vamos a ver, yo creo que sería blanca, roja y roja. Vamos a ver, si no la tengo que volver a desmontar. Pero yo creo que no, yo creo que aquí iría una esquina blanca, roja y roja. Y aquí iría la otra arista, roja y blanca. Yo creo que sí. Vale, ahora necesito aquí una arista roja y roja. Por ejemplo, con estas dos piezas. Ups. Resulta que las dos tienen huecos. A ver si va a resultar que ahora tengo algún problema. Aquí hay una roja con pitorritos. Espero que no haya al final una párida en la resolución de este cubo. Y que me encuentre con... Pues no esperaba encontrarme dos piezas del mismo color que no ensamblaran, como en este caso. Pero, bueno, en caso de que alguna de ellas no las pueda ensamblar, habría que o bien cortar los pitorros de una. O de las dos. Y pegarlas, o directamente pegarlas también. Pues no lo sé, vamos a ver. Ahí estamos. Vamos a seguir ahora por aquí. Necesito una esquina blanca, blanca y azul. Con las esquinas no hay problema. Con las esquinas no hay problema porque son piezas de A3 que todas tienen este saliente por la izquierda y este entrante por la derecha. Entonces, estas siempre van a ensamblar bien. Esto es una arista, no es una esquina. Ya no veo. Ahora sí. Blanca, blanca y azul, blanca, blanca y azul. Bueno, bueno. Pasado el susto inicial, pues eso. Si hay que cortar los pitorrillos y pegar alguna arista, pues se hará. Vamos a colocar esta esquina por aquí y ahora necesitaría una arista doble blanca y una blanca y azul. Una blanca y azul tengo por aquí. Una doble blanca, pues no tengo. Una doble blanca no tengo, tengo que hacerla. Vamos a ver si no me encuentro el mismo problema de antes. Aquí hay una con pitorrillos, una con huecos. De momento vamos bien. Arista doble blanca. Ahí. Vaya, se me están cayendo las piezas por el otro lado. A lo mejor necesito un poquito de cinta para irlo sujetando todo. Se me está cayendo, se me está desmoronando todo. Bueno, y así vamos a ir poco a poco. Blanca, blanca y verde. Eso es. Que iría aquí. Bueno, ya hemos completado la cara blanca. A ver si ahora ya, pues, se me sujeta y no necesito encintarlo. Siguiente por aquí. Arista blanca y verde. Arista verde y roja. Arista roja y roja. Arista azul y roja. Que juraría que ya la había colocado antes, pero se me ha debido caer. Aquí la tenemos. Y bueno, pues ya va tomando forma. Vamos a seguir ahora. Con, por ejemplo, esta esquina que es verde, naranja y blanca. Bueno, yo no sé si es que los de Kiji son unos cracks, pero al final, aunque he tenido que estar con un poco de estrategia para ver si las amarillas. Tenía una con pitorrillos y otra sin ellas, pero es que ahora necesito una naranja y ya solo me queda una con huecos, así que ahora necesito una amarilla con pitorrillos. Entonces, al final, yo tampoco me he complicado mucho la vida y aquí están hechas las últimas cinco aristas y cinco esquinas y no he tenido ningún problema. O sea, no he tenido que cerrar nada ni pegar nada. Al final, todas me han encajado perfectamente, así que, bueno, pues ya, como veis aquí, solo me queda colocar la última capa y con las únicas que tenéis que tener cuidado son con las esquinas de tres colores para colocar los colores en su orientación correcta. Para que no nos quede rojo, verde y amarillo, pero bueno, que si nos equivocamos es desmontarla y volverla a ensamblar. Así que, vamos a colocar a la esquina, la esquina, la esquina, verde, amarillo, naranja. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verde, amarilla y naranja. Arista verde y amarilla. Esquina amarilla, amarilla, verde. Ya os digo, en lugar de complicarme haciendo dibujos y tal, lo único que he ido es, coloqué los centros y luego he ido colocando las piezas y a medida que veía qué pieza necesitaba, por los centros adyacentes, pues la iba ensamblando. Así que, mucho más fácil así. Aquí la arista doble, amarillo. Amarillo, amarillo, azul. Arista amarilla y azul. Ahí. Y ya solo nos quedan... Amarillo, naranja, naranja. La otra esquina por aquí. Amarillo, naranja, azul. La arista amarilla y naranja. Y... A ver, que no me he equivocado. No, es que se ha quedado rotada. Colocamos la última arista. Y... Ya estaría. Bueno, solamente queda ahora apretar tensiones y poner las tapas. Pero ya lo veis... Dos blancas, dos azules, dos rojas, dos verdes, dos naranjas y dos amarillas. Pues la verdad... Me parece que ha quedado muy chula. Vamos a apretar... Ups, yo creo que esta está aprieta de sobra. Bueno, voy a poner las tapas para una primera idea. Estos dos logos, a ver cómo los quito, no los voy a poder quitar. Las tapas se quitan y se ponen un poco más difícil porque son muy anchas y hay que introducirlas así, apartando las piezas. Pero bueno... Ahí van entrando... Verde... Bueno, al final he acabado apagando la cámara porque con la cámara en medio era incapaz de poner las tapitas. Pero bueno, aunque las tensiones todavía no están muy bien ajustadas, para que lo veáis se ha terminado el Megaminx de seis colores. Y por supuesto que ahora lo que toca es mezclarlo. El corte de esquinas, pues, de este cubo es bastante bueno, aunque es el de gama baja de Kiji. Así que, pues, agradable de resolver. Lo que pasa es que, bueno, hace mucho que no resolva un Megaminx y parece como que no lo sé ni girar ya. Cuando digo hace mucho que no resuelvo un Megaminx me refiero a cronometrándome, vamos. Lo que es resolver despacito, pues sí que, obviamente, lo he resuelto más recientemente. Pero estoy intentando darme prisa para que veáis cómo queda mezclado. Y no hace más que subirme aristas rojas a la cara roja. Bueno, pues así es como queda. Un Megaminx con solo seis colores. Y ahora me queda por aquí todo el trabajazo de montar este otro. Pero a vosotros ya os lo voy a ahorrar, porque si no, pues, os vais a dormir y no se trata de eso. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Y como siempre, suscribiros y dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós. ¿Qué os creíais que no iba a ponerme a resolverlo? Ya me conocéis, ¿no? A ver, ¿cuál de las dos caras blancas era mi cruz? Esta. Blanca, roja y roja. Es esta esquinita de aquí. Claro, con estos colores ya no es difícil hacer F2L, pero se puede hacer principiantes fácilmente. La arista roja, roja. A ver, esta es la arista. La esquina, blanca, roja y verde. Está aquí, está aquí, está aquí. Pues sí que podemos hacer F2L, blanca y verde. Blanca, ah, blanca y verde es esta arista. La esquina es blanca, blanca y verde. Está por aquí. A ver. Pues no, no las he emparejado bien. Y así tampoco. ¿Veis? Eso es lo que os digo, que no es fácil. Cuando son de tres colores como esta, pues sí. Pero cuando hay dos colores repetidos ya no es nada fácil hacer F2L. Hay que emparejar verde con verde. Es decir... ¿Qué tal si no intento hacer F2L? Porque no me va a salir, ¿veis? Otra vez que no encajan las piezas. Bueno, pues vamos a meter la esquina. Hay que volverla a orientar. Así no. Así sí. Y ahora la esquina con la arista. Así sí. Pero, bueno, ya tenemos la primera capa. Y ahora vamos... Yo qué sé. Vamos, vamos. Por aquí, azul y rojo. Azul, azul y rojo es esta esquina. Primero las aristas azul y azul. Y ahora la azul y roja. Tiene que ir hacia abajo. Y ahora la arista la ponemos por este lado. Vale. Y ahora ya sí. Ponemos aquí roja, azul y amarilla. Con arista azul y amarilla. La arista es esta. La esquina... Esquina, esquina. ¿Dónde está la esquina? Oh, está aquí. Roja, azul y amarilla. Y estos pares sí que entran bien. Vamos a seguir por aquí. Naranja y azul. No, esta naranja y azul. Y aquí va la azul, azul y naranja. Que es esta esquina de aquí. Tampoco va así. Va así. Arista azul y naranja. La tengo por aquí. Pues lía bastante esto. Vamos allá. Blanca, azul y naranja. Blanca, azul y naranja. Con el azul abajo. Pues hacemos triple sexy, que para eso nos lo sabemos. Vale. Vamos ahora. Hasta aquí. Verde, verde, naranja. Verde, verde, naranja. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Y uno de los verdes va para abajo. Que no sé cuál es. Este. Este verde es el que va para abajo. Y ahora apartamos. Hacemos principiantes. Colocamos la arista. ¿Vale? Ahora. Verde, verde, rojo. No, así no. Así. Está muy flojo. Y por eso. Ups. Y por eso se me va tanto. Arista roja y verde. La ponemos por aquí. Por principiantes. Y ya me queda esta cara amarilla y la otra cara amarilla. Vamos a ver. Colocamos la arista. Una de las aristas amarilla y roja. Esta, por ejemplo. Ahora colocamos este par, que es amarillo, rojo, rojo. La esquina ya está. Ahora la otra arista amarilla y roja. Que es como si esta fuera la cara roja. Eso es. Vale, ya tenemos estas tres piezas. Me quedan estos dos F2Ls y la cara amarilla última. Amarillo, verde y rojo. La tengo aquí. Así que amarillo, azul y rojo. Con arista azul y amarilla. ¿Vale? Un caso de F2L fácil. Y ahora por aquí. Con arista... Bueno, perfecto. El mismo caso de F2L, pero por el otro lado. Y ya tenemos todo resuelto. A ver las paridades ahora, cuidadín. Que fijaos, tengo solo dos aristas bien orientadas. Ja, ja, ja. Esto ya sabía yo que iba a pasar. Esto ya sabía yo que iba a pasar. Así que ahora no puedo orientar todas las aristas. Me quedan solo cuatro aristas orientadas. A ver dónde está la arista de dos colores más cercana para voltearla. Ah, la naranja, naranja, claro. Bueno, estupendo, pues... A ver si la volteamos. Ahora nos hacemos a la idea de que el par está con los colores cambiados. Lo ponemos para el otro caso de F2L. Lo volvemos a colocar. Y debería haber quedado volteada. Bueno, ya lo vemos. Aquí está la cruz. Permutación, permutación, permutación. Permutación, voy a tener también problemas de permutación. No, porque hay dos amarillo-naranja en la última capa. Así que esta para acá, esta para acá, esta para acá. Está anti-sun. Bien, correcto. Colocada, 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 colocada y colocada. Ahora que me doy cuenta. Cuando yo he dicho que tenía... He sacado esta, le he dado la vuelta, cuando en realidad en la última capa tengo la amarilla-amarilla, que seguro que la estaba dando por orientada, y en realidad no lo estaba. Muy mal, cubriendo, muy mal. Estás perdiendo reflejos. Y ahora vamos a ver la permutación, porque no me aclaro. A ver, este tiene que venir aquí. Vale, entonces voy a hacer el Niklas. Así. Esta esquina es la de aquí. Y ahora vamos a traer aquí la... Esta. De que no me queda lejos. Voy a ver si... No, pues es que están justo... Vale, pues me la llevo. Para allá, para allá, para allá. Y ahora esta... No, esta es la que tiene que ir aquí. Amarillo, verde, naranja. Así que... Colocada. Y ahora la naranja-naranja tiene que venir aquí. Y en teoría, en teoría, me han quedado las 5 mal orientadas. ¿En serio? Pues vamos allá. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Esta... Para acá. Eso es. Esta, con el verde para allá. O sea, subo, subo, bajo, bajo, subo... Subo, bajo, bajo. Esta, hacia acá. Subo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, bajo. Y esta, para allá. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Y... Perdón, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ah! Eso, que hay dos caras naranjas. Y lia un montón. Bueno. Mega-ins resuelto. Y... Pues como hay piezas dobles, aristas dobles, en todos los sitios, pues... Menos problemas con paridades en los que yo me esperaba. Las esquinas, aunque las hay con dos colores, son todas distintas. Así que, permutación de esquinas, no hay ningún problema. El cubo me encanta. Yo creo que estéticamente ha quedado muy bonito. Lo dicho, voy a armar este. Y... Pues yo no sé si ya lo meteré en este vídeo o en el siguiente, pero... Me despido. ¡Adiós! Bueno, bueno, nada. Que me he puesto y... Al final ya lo he ensamblado también este. Como veis, tiene... Pues en lugar del blanco, tiene el gris. Luego tiene el azulito. En lugar del rojo, tiene violeta. Verde claro, en vez de naranja, rosita. Y en el amarillo, pues, tengo el crema. Este ya no lo voy a deshacer ni nada. Creo que en este me han quedado las tensiones mejor. Y bueno, pues nada. No... Solamente quería enseñaros ya los dos terminados. Es muy entretenido. Y... Ah, sí, una cosa que os quería decir. Es decir, ensamblan mucho mejor las piezas que en los meilón, cuando hice los cubos ilusión. Si recordáis, algunas me quedaban flojas, otras un poco prietas, porque las tolerancias en la medida de las piezas del moldeado de plástico, pues, para esa serie barata de Moyu no es perfecta. Estos encajan todas, todas, todas las piezas a la perfección. Se nota que Kiji aquí se ha lucido con la precisión del moldeado. O sea, en las piezas se ve que están mucho, mucho mejor terminadas. Y bueno, pues ha sido divertido. Espero que os haya gustado. Y ahora ya sí, esta es la buena. Ya no hay más cortes en falso. Me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.